Hola deportistas, soy Inma, os doy la bienvenida a mi canal de deportes Inma Enrimón y en esta ocasión haremos una coreografía de step Primer paso, un che lateral, un paso por el step por encima haciendo una onda y el básico saltando, lo repetimos al otro lado, che lateral, pasamos el step a los dos lados igual y saltamos el básico elevando mucho los brazos Vamos a por el siguiente, un mambo cha cha a los dos lados y ahora parecido, un squash a los dos lados, lo repetimos otra vez Mambo cha cha, mambo cha cha, squash bajando mucho la sentadilla para trabajar mucho las piernas Muy bien Tercer paso Hacemos una pisada con balanceo de cadera Cha cha, mambo atrás Cha cha, mambo atrás Bueno pues comenzamos a hacerlo todo junto, lo mezclamos Ahí llevamos el paso onda, pasando el step, el básico saltando, mambo cha cha Como digo lo vamos mezclando, abajo el squash, pisamos primero lento, luego rápido, pam, 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 chasé, mambo atrás Y empezamos a hacer lo mismo al otro lado, che lateral que es muy intenso, pasa el step, pasa el step, arriba salto, mambo cha cha, mambo cha cha, muy bien, abajo, abajo Abajo pisamos primero lento, lento, rápido y en el suelo cha, suelo, cha cha, mambo atrás Y lo seguimos repitiendo, todo igual para trabajar un poquito, hazlo con mucha intensidad, elevando mucho los brazos para que te suba más la frecuencia cardíaca Y las sentadillas bájalas mucho Ahí vamos piso piso, 5, 6, 7, 8, cha cha, mambo detrás, cha cha, mambo detrás Seguimos con este lateral Como veis son 48 tiempos a cada lado que cuando lo juntamos hacemos el total de los 3 bloques completos Hacemos 2 bloques y medio a cada lado, en total 3 bloques completos cuando los terminas a los dos lados Muy bien, ánimo y sigue haciéndolo Con mucha intensidad, mambo cha cha, la sentadilla hay que bajarla mucho, no te canses Baja, que trabajes glúteos Piso, pam, 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 cha cha, mambo Ahí bajas un poco para trabajar la pierna con el mambo detrás Y con mucha fuerza se echa el lateral Una onda Muy bien Y con mucha fuerza se echa el lateral 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si me estáis escuchando, os habrá gustado seguramente, pues es muy importante para mi canal los me gustas, así que muchos me gustas. Nos vemos la próxima semana con otro video más y espero veros por ahí entrenando conmigo. Bueno, un besito para todos.